bienvenidos de nuevo a far cry 5 continuamos la aventura en el condado de hope creo que era bueno ayer el anterior vídeo perdón liberamos por fin como era el pulo este ahora falsen falsen bien liberamos falsen ya nos costó maldita sea intentar hacerlo mejor hoy y bueno voy a aprovecharlo primero para ver por qué la carretera se ve tan rara al fondo filtrado de texturas de estas filtrado alta en ultra ahora se ve un poco mejor bien bueno vamos a mirar un poco si podemos comprar algo aquí tiene que haber supongo me tocará recuperarlo vale perfecto vale va va tío no te enrolles ya está lo busco en el mapa y listo joder dale gracias bueno una puerta cerrada vale Ah, bueno, voy a ir a la iglesia Que estará el cura Me parece que en este garaje No, no quiero contratar gente, quiero ir solo La caída se cierre sobre nosotros John quiere que metamos tanto fertilizante con gozo Como podemos en este silo Vale, otro silo más El texto siempre es el mismo Localizas el texto y te marcan un silo en el mapa Yo quiero coger armas Venga, hablemos Vale Ok Escopeta Un soplete Vale Pudiendo hacerlo a bombazos limpio Porque voy a usar un sopet Aquí armas Vale A ver si tengo dinero Me matan tanto que ando sin pasta todo el día Verán aquí Verán aquí las armas Oh yeah Sí Vale 648 No es mucha pasta Madre mía Está todo bloqueado 6 niveles de resistencia 6 niveles de resistencia Joder cabrón Madre mía Están caras las armas de cojones Cañas de pesca Cañas de pesca Submutar Pues vale Pues vale Ya tengo botiquines Con munición Supongo que estaré a tope No Espera Meter botín No sé si valen para algo Pero No sé si se puede craftear algo Pero Vale 1398 Tendría dinero para algo Ahora con esto A ver Nada tía Ni pa pipas No me jodas Ah Esta la puedo conseguir A cambio de Puntos del club Va La miraré otro día Madre mía Pues igual Puedo mejorarla Viva Pero Y como sé Si es mejor o peor Porque 605 contra 8 Hace menos daño Es más precisa Pero tiene menos cadencia No Me he quedado con esta Tío Nada pues sigo en precario Intentando llegar a esta puta gente Que por cierto Vengo a echaros una mano Y me cobráis aquí una pasta A la hostia Por las armas Muy bien Kasey Fixman Y este hombre que quiera Kasey es la muchacha ¿No? Vale Vale Bueno Pues venga Misión ¿Qué nos ha dicho? No se ha dicho que vayamos A ver ¿Cuál cojo? La baja de cerdos Wilson Lo he enviado Paso del coche Ya lo haré otro día La cárcel También habría que liberarla Bueno Esta está más cerca O sea que Vamos a ir a por esta ¿Has encontrado algún arma mejor Por el camino? A ver Por fin Consigo de tener un camión De estos Pero parate ¿Te paras? Ya está Ah, hay que actuar Saltar los frenos ¿Y ahora qué? Vale Eh Tranquilo Ya pasó A ver Oh Sí señor Ah, pero No lo puedo Es que es un poco Putada Y voy a ir a Investigar el fuego Está por culo Hombre A ver si ahora Venís a tocarme Los cojones ¿Puedo subir ahí Con el gancho? Ok, ya Coño Ya tanto has utilizado ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Pues ¿Dónde están los otros? Ahí A ver ¿Dónde están los otros? ¡Gracias! ¡Tip! ¡Tip! ¡Vamos! ¡Suguay! ¡Vale! ¡Gancho! ¡Hola! ¡¿Qué haces tío?! ¿Te quieres subir? ¿Cómo se sube? Vale Me caigo Habrá algo aquí, por lo menos Ya sé que ya no hay atalayas Para desbloquear el mapa, pero Te dejan subir aquí para nada Ah, todo esto está fuerte Mira ahora que hostia sube Pocas bromas No hay más Madre mía Si que hay más Ya verán las vistas Oh, todavía hay más El efecto del viento Mola Nitrogliterina Maldado nitrogliterina Hostia, bolea Vale Ahí hay que ir yo Ahí hay algo Ahí hay gente No, primero voy a ir Ahí, pero luego voy a ir A ver, ¿dónde hay un cable? No Vale Vale Ahí no me podía enganchar Para hacer rappel Vale No pasa nada He bajado Que lo que quería Aquí había gente Tres, uno Dos Un rehén Me cago yo Yo he estado por todas partes De atrás me puedo acercar sin que me vea A este sí A este sí A este le puedo hitchar Y al otro No sé A ver, igual me ve Ah, toma Por culo Venga, venga, venga Ya pasó Yo lo que quiero es munición de lanzacohetes Joder Joder, que hijos de puta, tío Han matado a los perros No quiero nitroglicerina Quiero Munición del lanzacohetes, tío No hay nada Vale Vale Opa 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 Jejeje Ala Opa Ahora sí que estoy sin munición Voy a ir a correr Una arma automática de estas Vale En las típicas alarmas que puedes activar Ahí está el boss Tengo que esperar que pase este hombre Bueno, aquí no se ha visto nada Y no se Le he cogido un arma Bastante molona Parece Oh, que buena La que voy a liar con esto Voy a desactivar la alarma Por si acaso Vamos Vamos ¿Quién me está mirando? Que no lo he desactivado No me jodas Ah, el animal también Me marca como enemigo Hostia Hostia Si la alarma estaba desactivada Tío Su puta madre, tío Su puta madre, tío Había dos alarmas Creo que había dos alarmas Creo que había dos alarmas Voy a coger altura Voy a coger altura Uy, la vaca Lo siento Tío Pero salías marcado Ah, no, está viva Entonces que mataba un toro Bueno, seguimos Hacia el destino Vale, tenemos que Salir a esta carreterita Bueno, podemos ir por esta Derecha, luego izquierda Y luego derecha Ah, que viene a por mí A ver, tío Es que voy en un tractor En serio ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué coño es esto? Me han entrogado ¿Vale? Vale Perfecto Hasta que me levante Al agua podrida, ¿no? Me va a corromper la mente Mira, loco, hijo de puta ¿Cómo te pillas solas? Y fijaremos Cuenta Hacia aquí Es de ese No, ¿dónde estás? Hombre Con toda la mierda Que tengo que tragar Vale, sí Venga El jueguecito De la aguadilla Que ya se ha muy visto A ti luego te pillo En cuanto se me fase ¿Qué es el efecto De la droga esta Que me habéis dado? Que me han echado droga En el colacao Eh, eh Cuidado Mantenamos las distancias Oh, sí Soy un elegido ¿Cómo no? Puto loco Lo anulo Lo anulo Lo anulo Oiga Lo anulo Ja, pringao Si no me puedes tocar un pelo Tonto lava Te va a sacar yo las tripas Por el culo Por el culo a ti En cuanto pueda Ya verás Venga va La escena en la que vuelvo a escaparme Por favor Uy, qué hoste te va a dar Hombre Es que Provocar lo tuyo A ver Al rescate Por fin Va a ver Ese cuello Esa muchacha Ese cuello No le ha quedado bien Seguro No le ha quedando bien No le ha quedado bien Ay, ay, se cura Puto amo es Hostias, cuidado Hostias, cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo va? No sé cómo se maneja. ¿Cómo va? No sé cómo se maneja. ¿Tú eres Merch? ¿Tenemos al mortero? ¡Socorro! Prefiero no usarlo, la verdad. ¡Socorro! 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 Puta madre Puta madre ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? Si, si, hay que ponerse fuertes, hay que tomar mucho colado, esta gente, vamos, son duros de pelar, duros de pelar, bueno eh, estoy del puto radar, este detector de minjas a los cómplices ya guardo, ya guardo ha llegado, vale, perfecto de puta madre peña, ay ay ay, al saco como he armado el valle, destruye los camiones vale, vale bueno, ya no se por donde iba la puta misión de la historia iba a la puta granja, te lo juro que yo iba a la granja vale, esto lo hago otro día madre mía, tengo habilidades 11 puntos disponibles esto que hace, a la puta mierda de pescar, que pescar, ¿soplete? si oh, esto me interesa, ¿hay alguna mejor? no esto es para sus fusiles de escopetas, pero no uso, no uso fusiles de escopeta, está bien pero lo que más rápido es, si desagachada, también en el arcade ah, esta molaba, esta molaba, si, eliminación cadena, si, 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 guay vale, yo sigo queriendo ir a la granja de cerdos Hudson ¿dónde está? joder, mira tío, estaba cerquilla y... me lo puedo teleportar vale, es que me sale más a cuento teleportarla vale, quiero ir a, no, adiós a 5 dólares joven, ¿estás bien? ¿qué es lo que ha pasado? ya digamos, si, no, no buen trabajo, liberales agentes de la purificación de John ahora estará getrina, pero por mi poder ya tomar por culo sigue así de bien oh, bueno, ¿qué es lo que me sale? su puta madre Esto es muy cansino, de verdad, con el acoso este. ¿Dónde está? Quiero el mapa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es colega, ese es sniper La secta se va manipulando el agua Me encerré para pararle los pies No hay forma de abrir esta puerta desde fuera Lo que hago desde dentro Algún pecador ha cerrado la puerta No puedo entrar, es de este lado Cuando cruzaré el agua intentaré volar la cerradura Es una probabilidad del trubión pero tengo lo que hay que tener Le he dejado un explosivo o algo Vale Joder, macho, o sea, no os veo, tío, no me mola nada veros ¡Gracias! Ya, ¿podéis dejar un poquito en paz? Se supone que tiene que haber un sniper o algo. Pues supongo que con esta arma tendrá que valer. Vale, es perfecto. ¡Ups! ¡Respira, respira! ¡Ay, ay, ay! ¡Alguien! ¡Uno, dos, tres! Menudo un comité de bienvenida. ¡Os he visto! ¡Míralos, míralos! ¡Ahí hay dos, pero el tercero cuatro! ¡Hay cuatro! ¡Cago en su puta madre! ¡Hacía yo que iba a ser demasiado fácil! Vale. Y el cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, inútil. Lo siento primo. Dinerito, dinerito, dinamita. Joder, estáis muy enfilados, lo siento. Ay, mira. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tu puta madre! ¡Cer! ¡Qué pesados sois! ¡Esa puta marca! Vale. Tienes que atacar con Sigido. Es la única forma de mantenerlos con finales. Vale. Reina restante es 3 de 3. Hay que liberarlos sin que los mate. Vale. Voy a ir para arriba. Vale. Aquí hay un pirolítico. A esos hay que darles en la bombona del... A ese le puedo pillar por la espalda. Voy a ir primero a por ese. Vale. 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 Pasar de largo. Lo que podemos hacer con un alma irreducible es quemarla. No bastarán para apagar este juego. Vale. Eso ya no es posible. ¡Mierda! Vale. Ahora quiero coger esto. ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi arma? hijo de puta 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 hermano Vale, tú no volvís a atacarme los huevos. Toma ayuda. Vale, guay, pero yo quiero mi... En serio, quiero mi puto rifle con mira. Ah, puto rehén. ¿Qué mierda? ¿Es esto en serio? Has protegido a la gente frente a esos desgraciados. Y ahora podemos contraatacar con la fuerza que nos da Dios Todopoderoso. Toda clase de personas se une a la resistencia para hacer justicia. ¿Y en cuanto a quién van a seguir? Solo puede ser a ti. No, si estoy de puta a ver que me sigan, pero que no me reben las armas. Joder puta, no quería intercambiar mi arma contigo. En fin. Vale, pues nada. Me quedo sin armar. Bueno, la volveré a encontrar en algún sitio, o sea que no me preocupa demasiado. Bueno, pues nada. Vamos a dejarlo por hoy. Nos han drogado. Nos hemos liado a morterazos con la peña y hemos liberado a unos cuantos fieles. De los fieles de los buenos, eh. Porque los otros son fieles de los malos. Estos son de los buenos, ¿sabes? Porque siguen al señor. Pero bueno, está bien. Vale. Vamos a revisar un poco la historia. A ver que tal, como han quedado las misiones. El enviador, vale. Esto lo hemos hecho. Vale, bueno. Ya seguiremos otro día. Porque me tienda mucho, eh. Coger el enviador, pero... No. Lo voy a dejar aquí. ¿De acuerdo? Pues nada. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.